Mi amorcito, aquí de nuevo, ¿cómo está mi princesa hermosa? Sabes que te has convertido en todo lo que veo, no importa cuán lejos puedes llegar. Tu pensamiento nunca escapa de mi corazón. Todo lo bueno que puedo tocar eres sólo tú, mi amor. Todo lo que pruebo eres tú, mi amor, y obtengo el sabor más dulce del chocolate. Tus besos me mantienen activo todo el día, así que imagina un día sin ti en mi vida. Mi amor, por ti no para de crecer este amor. A diario veo cosas nuevas en ti, me sorprende y te amo que me vuelves a enamorar una y otra vez. Guau, me siento tan afortunado de tenerte a ti, mi amor. Te amo.